La palabra del Tucán en estas páginas contiene el testimonio de Luis Bedoya Reyes, personaje de sesión, alcalde de Lima en dos periodos, destacada o constituyente e indiscutible figura del pensamiento socialcristiano de Alperú. A través de una docena de conversaciones con el diplomático y periodista Harold Forsyth, se revisita el nacimiento y desarrollo del germen político, la vocación de servicio, el aprendizaje en el manejo de la cosa pública y el largo camino de un demócrata que, entre regímenes electos y dictaduras, llegó a convertirse en uno de los ineludibles referentes de la vida política del país. El país, si no hubiera tenido las irrupciones militares, lo habría consagrado presidente del Consejo de Ministros y presidente de la República, sin duda, que era la sucesión lógica a la alcaldía de Lima que lo había encumbrado políticamente. Estuvimos en el público, presentes en el Palacio Legislativo, cuando se reunieron los miembros de la Asamblea Constituyente para elegir al presidente de la misma. Escuché el discurso del doctor Bedoya, quien tenía el apoyo de la izquierda para ser ungido como tal. Esperábamos todos sus adeptos su consagración. No obstante, humildemente y en actitud conmovedora, sorprendió al público manifestando su apoyo a Aya de la Torre, quien al escucharlo, conmovió a los asistentes con lágrimas en los ojos. Dio al ejemplo y al Perú una entrega con una generosidad inusitada y derrumbrando que el embajador Javier Corza y califica de nobleza política. Felizmente, su desprendimiento ha sido compensado en los últimos años. Como aprecio de sus méritos, se le otorgó el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lo había acudicado como estudiante. Felicitando al Grupo Planeta por la magnífica edición de este libro en la persona de su gerente de contenidos Jerónimo Pimentel y a la pujante Universidad San Ignacio de Loyola, de la que me honro en formar parte de su directorio, en las personas de su presidente, fundador Raúl Díaz Canseco Terry y su rector, Ramiro Salas Bravo, por la organización de esta magnífica presentación que la dignifica. Muchas gracias. Vamos al podio al doctor Cune. Buenas noches, señor Luis Medoya Reyes, distinguirísima presencia de tantas personas tan importantes que se están mirando, nos están observando. Debo comenzar por decirle a Luis Medoya Reyes y a Carlos Forse mi agradecimiento más sincero y más profundo. Por este honor de estar en esta noche para los comentarios y haberle pedido el prólogo del libro. Debo comenzar, sin embargo, por ese punto, porque yo estaba ausente en Perú, me ausento por ciertos tiempos para preparar los libros que preparo, y entró una llamada, me dejaron, y me dice que había reunido conversaciones con Luis Medoya Reyes para un libro que don Luis pedía que yo hiciera el prólogo. Inmediatamente dije que no lo mandó. Confieso que yo estaba en un momento de mucho trabajo preparando un libro que ya está acabado, que no habla de mis libros ahora, ¿no? Debo comentarlo. Encuentro esta situación cuando me comencé a leerlo y francamente me fascinó. Voy a acudir a una idea de un filósofo, Walter Benjamin. ¿Alguna vez decidieron a Walter Benjamin que fue un objetivo? Y el alemán dijo, no puedo ser objetivo, porque no soy un objeto, voy a ser subjetivo, o soy un sujeto. De manera que voy a contar mi ingreso al libro que forma parte del prólogo, pero que va a ser parte de la subjetividad de cada uno de ustedes. Tuve la sensación de entrar a una gran casa limeña, con muchos patios y llegar a donde había una glorieta donde dos caballeros peruanos conversaban. Y por lo tanto, el invitado que era prologista, era invitado invisible, el invitado de piedra. Y en las conversaciones, ¿por qué es esto este libro? Primero, se pudo haber hecho lo que admira con toda razón, y admiramos la memoria de Petro Tremel, Laúnde y otros, pero recorrió al diálogo, que como lo sabe usted mejor que todos, este de Platón, una gran forma de desarrollarlo, ¿no es cierto, Pordenal? Entonces, evidentemente, me llegaba la sorpresa de encontrar algo que quiero destacar inmediatamente, un elemento fundamental, la franqueza, con la que ambos se trataban. Las sabía y sabe, Harold, preguntar, incluso algunas preguntas, yo diría, sino incómodas, porque con su inmenso teniente, inteligencia y sinceridad, Don Luis las iba a resolver, pero por ejemplo, preguntó por qué había que fundar un partido popular cristiano después que ya existía la democracia cristiana. Y la contesta Don Luis. Y esa franqueza acompañada de respuestas muy rápidas, muy inmediatas, de Don Luis. Me parece que es una virtud, la franqueza. Una virtud que se está haciendo un tanto rara. Y por eso la destaco como la primera impresión que uno puede tener. La segunda, que realmente es impresionante, es que es verdad que es un testigo de sección de la vida política peruana, porque no está aquí en este libro sólo su biografía política, sino la clase política que ha conocido personalmente. De tal manera que a los pocos minutos de estar hablando interesa al escenario Manel Soane, Belagunde, Velasco, y sobre todo los demócratas cristianos. Hay en eso, quiero decir, una actitud fraterna y paternal que a mí me ha conmovido. Que es esa preocupación por Luis Beloya Reyes, por los jóvenes excepcionales. Menciona en la democracia cristiana a Silva Ruete, a Manolo Moreira, a Benjamín Roca Mueye, Pedro Ventín, Ricardo Álvarez Calderón, Pedro García Castaneda, Javier Correa. Y entonces tenemos una explicación de esa generación, de ese momento. Los cercanos, pero también los lejanos, los cercanos políticamente, tienen una relación inevitable con Velasco Alvarado. En el momento que él es alcalde, Velasco Alvarado es el presidente de la Junta Revolucionaria, etc., y está ahí. Y en algún momento tiene que conseguir. Y no puedo menos que contar la anécdota porque es realmente deliciosa. Se encuentra en un homenaje y en un discurso sobre Ramón Castilla. Va a hablar el presidente y habla el alcalde. El alcalde, pues, habla sobre Castilla, ¿no? Y entonces, libertador, el indio, el esclavo, soldado de la ley, nunca vencido, con doble porte, continente, bravo, el rigor del destino, pasó cumplido. Ese es Ricardo Palma, con la belleza de eso. Pero ahí hay una palabrita, delante de Velasco, soldado de la ley. Cosa que realmente es la ley que no es tanto incómoda, pero a pocos meses, a poco tiempo, del golpe de Estado. que en un momento se encuentran, aparte, y Velasco le dice, has estado brillante. Y mirando a los lados, en que no lo escucha, le dice, me has jodido. Hay en esto, de pronto, temas filosóficos, magnos, llamamos, y sin embargo, anécdotas significativas. Un tema magno. Como investigador, no puedo menos que detenerme rápidamente, por cierto, en dos informaciones capitales que están, don Luis, en su libro, que nos puede servir a todos. Una se refiere al origen de la ideología militar, y el otro, el cambio del partido popular, de democrata cristiano, que ustedes dejan para leer al popular cristiano. El primero, es, yo siempre creí, hasta leer el libro de don Luis, que el origen de la ideología militar, para llamarla de alguna manera, provenía de una concepción del CAEN, y resulta que él sostiene lo contrario, y le doy la razón. Don José del Carmen Marín, que inventó el CAEN, tenía más bien una concepción de tipo geopolítica, que se inspira en la escuela militar de guerra alemana, que significa un Estado fuerte, pero eso no significa un Estado que haga cambios sociales, por lo que se intente hacer. Por lo tanto, Estado fuerte es una cosa, y la ideología de algunos militares, como por ejemplo Fernández Maldonado o Lodías Rodríguez, es otra cosa. De manera que tendré atención cuando tenga que trabajar esto, que no viene necesariamente del CAEN Marín. la segunda cosa es que preguntado atinadamente por el embajador Porstein, cómo fue el cambio de la democracia cristiana al Partido Popular cristiano, él cuenta con gran sencillez, con gran claridad, su viaje a Nueva York en el año 56, a un evento, la paz romana de mil jóvenes, y la importancia que ha tenido en ese cambio la cuadragésimo ano, la encíclica que permitió construir ideológica y filosóficamente un pensamiento cristiano comprometido con la vida política que resistía al marxismo que en ese momento era inmensamente dominante en cualquier campo político. Entonces, una explicación de lo que vendría a ser un enigma porque es, y sin embargo, en las menciones que hace el pornojo Chávez son siempre sin enemistad. Se trata de un político, el caso suyo, que nos da en estas confidencias una lección de cómo hacer política de manera que se afirma desde el punto de vista si llevara al agravio personal. Él cuenta también en una de esas sesiones cómo se enfrentó a la señora María Delgado de Odría que resultaba que era profundamente popular en los sectores populares, ¿no? Así es el pueblo del Torano, pues, de dar a camote a alguien, ¿no? Le tenían camote. Entonces, ¿cómo hacía para enfrentar a esa señora y ganarle? Nunca la atacó, la trató con mucho cuidado, lo ha dicho lo ha dicho usted cuando yo me he precedido, doctor, con un tacto y una elegancia que prueba que en política es mejor el tacto que la injuria, le ganó a la señora Delgado. Aquí está escrita, pues, una lección hecha de construcciones en donde además no pierde sus propias maneras, su humor, en algún momento está siempre mejor en la ironía, a un inspector del ejército que no puede acordarse el nombre y lo dice, pero yo lo callo porque puede tener aparente, un hombre de un metro y un noventa le dice platanazo. Entonces, sabemos que no se guíbe de decir una de estas cosas. Y hay una anécdota absoluta y periciosa. De repente, me van a permitir pidar un par de palabras un poco feas, pero así es la política peruana, la voy a contar. Y ya no es anécdota directa, pero la recoge porque él está entre nuestra generación y de guía y Billisburg. Es el momento que nos gobierna en Perú el general Sanchi Cerro. Que lo menos que podemos decir que Sanchi Cerro tenía el hombre y carácter. Se había producido la crisis del año 29 y se traen en el Perú a un técnico que explique lo que el americano quería. Era esta crisis, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Y entonces Sanchi Cerro era un hombre de poco aguante y tenía un gesto que sus cercanos le interpretaban. Tamborillaba los dedos cuando comenzaba a humrirse. Y esto era peligrosísimo. Si se estaban enojados la cosa reventaba. Y de pronto, mientras el americano lo explicaba Sanchi Cerro después de esto en volvía, era una reunión de pequeño grupo de trabajo para saber qué medidas había que tomar ante la terrible crisis. Y entonces uno de los funcionarios se atreve a salvar la cosa porque ahorita va a soltar una de las suyas Sanchi Cerro. Dice, presidente, disculpe, disculpe, lo que el técnico, el sabio está diciendo es que estamos jodidos, nos vamos a la mierda si no tomamos una serie de medidas ¿qué nos dice? Entonces pego un respingo Sanchi Cerro y dice, carajo, ¿dónde tengo que firmar? Eso es el Perú también, eso está bien. Y lo habríamos perdido con la historia. Terminando, lo que estoy diciendo que es un libro ameno, verdadero, con cosas que no se pueden pasar rápidamente y finalmente dice cosas tan importantes que yo he querido salvar alguna. De todo ese libro les traigo una, don Luis, todo lo que se improvisa no tiene historia. Y las cosas que dicen los peruanos y volviendo para terminar en un filósofo, Jules Ferri, actual, dice, ¿qué es, para un filósofo, qué es la vida feliz? ¿Qué cosa hace feliz al hombre? Sin duda, la gloria, el reconocimiento, el dinero, pero no solo eso. Usted tiene una vida lograda y feliz. Este libro es tan bueno y tan importante en su contribución a la sociedad como el zanjón que usted construyó. Porque esto lo lleva al corazón de la historia del Perú. A esa historia que no conocemos y que debería ser reída ya en los colegios porque está entera, tal como es. pero usted quiero decirle le debemos todos enormemente porque nunca se puso en balcón, usted nunca dejó de pensar en los peruanos y los ha acompañado, ha caminado con ellos, con los peruanos. maestro de todos, qué pena que no supimos hacernos presidente. Mis respetos y mis gracias. Aplausos 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 doctor Luis Luis Aplausos Amigos Amigos todos Primero quisiera felicitar a Raúl del Canseco por esta magnífica idea de promover esta conversación de los luchos como yo le llamo como siempre le he llamado hace muchos años con Jaro Y segundo, felicitar a Jaro por haber llevado adelante esta idea con tanta privacidad en cuanto a la manera como ha salido este documento hace pocos días que nos lo entregó para poder tener todos los peruanos la oportunidad de gozar. Yo llegando acá me encontré con Jerónimo Pimentel y le pregunté cómo va el libro. Bueno, él es planeta. Y me dice, hay un gran entusiasmo por el libro, hay una gran expectativa por el libro. Entonces creo que este es un enfoque bien interesante. Las últimas palabras recojo de Hugo, de decirlo, que no se van a arrepentir de leerlo. Tiene esas anécdotas que los han hecho reír a ustedes, que los han hecho pensar que es parte de esa historia que todos tenemos que conocer y reconocer en Lucho, en Don Lucho, cómo él ha participado en la vida. Pero hay temas creo que fundamentales que yo recojo como ciudadano. Es la democracia. Y creo que ese es un factor muy importante que hay que recalcar en la vida de Don Lucho. ha sido un demócrata a carta cabal. Creo que esto es importantísimo señalarlo porque el Perú ha pasado por tediosos años en la dictadura que esperamos que no se vuelva a repetir. Y él ha sido un paradigma de respetar la democracia, de luchar por ella y de enfrentar a ella en los momentos necesarios. Creo que eso es fundamental en el libro de Lucho y de las conversaciones con Harvard. Él nos relata toda una serie de acontecimientos que ya tanto Augusto como Hugo nos han hecho partícipes. Historia del Perú. Historia para que todos la podamos reconocer. Y en ese reconocimiento, hechos fundamentales, creo que el tema del social cristianismo es fundamental. Fue parte importantísima como programa, como ideología de lucha política en el país. Y creo que eso representa parte importantísima de la vida de Don Lucho. Creo que eso hay que seguir practicándolo. Creo que el social cristianismo sigue siendo un programa, sigue siendo una ideología que debemos participar y que todos tengan conocimiento de él. Y Don Lucho trabajó por ella, se esforzó por ella y creo que ese es un gran ejemplo de poder seguir y de continuarla. Él, a través de todas estas conversaciones, nos relata cosas muy importantes. Por ejemplo, yo aprendí algo en este libro. Él dice que él no es amigo de sus vecinos, no es amigo de sus familiares, ni hace negocios tampoco con su familia. Pues ahora yo puedo entender, después de haber leído el libro, que 40 años éramos vecinos de Lancon y nos saludamos. Don Lucho, nada más, que los no éramos amigos. Ahora reconozco, después de tantos años, esa filosofía de Don Lucho. Pero a su vez, creo importante decirlo, hay partes de mucho relieve de Don Lucho. Él explica en su libro que nunca ha sido parte del círculo íntimo de hombres famosos. Y lo hago en relación a Mario Vargas y a Dios, cuando lo conozco a Mario Vargas y a Dios, pero que no es, ni de él, ni de ninguno famoso, parte de ese círculo. Creo que es importantísimo en la vida de un político, en la vida de un hombre, luchador, político y democrático. Él explica un aspecto muy importante y muy edificante como un valor. Dice, es el dinero estimulante más fuerte para la rendición y el seguimiento. Y también esa es una tarea muy interesante, un valor muy interesante que Don Lucho nos pone a todos los peruanos. No solo con el dinero se pueden conseguir las cosas. Y él luchó y él no tuvo esos compromisos con ningún grupo económico, sino con su propio trabajo de no depender del dinero de otros círculos de íntimo. Y creo que eso es un valor muy importante en la vida política y en la vida democrática del país. Él cree en varias cosas importantes que nos deja. Nos dice al final de su libro que uno de los problemas fundamentales del país es que nunca hemos tratado de unir y de hacer regiones de la costa y de la selva cuando teníamos tanto potencial y tantos recursos. Y creo que esa es otra gran verdad que nos da como una lección de las tareas que tienen la futura juventud del Perú de poder realizar. Y nos dice que los objetivos solamente se alcanzan cuando uno piensa en grande y cuando se hacen los grandes proyectos. Y creo que esa es otra de las realidades. Cree que mucho de lo que ha ocurrido en los últimos años son las pequeñices, son las cosas pequeñas y no las grandes obras que proyectan hacia adelante el futuro del país, de los jóvenes. Termino con algo que creo que es interesante. Él dice algo que de repente no sé para qué no preparó, pero dice que uno de los temas problemáticos del país es el machismo. Y dice entre una de sus cosas que por esa razón de repente alguna mujer va a gobernar el Perú. Esto no sé si lo dijo Kevitor, pero no eventualmente, pero es una de las cosas que él manifiesta. Y quiero dejar aquí mi agradecimiento a quienes han querido que haga estos comentarios porque le guardo un gran respeto a Lucho. Un respeto de un hombre a quien todos admiramos y a quien todas las lecciones en su vida fueron pasos de verdadera calidad humana. Con su manera de actuar en la democracia, de actuar en la política, de actuar en su vida privada, lo que nos deja es un orgullo a todos los peruanos y admirar a un hombre que seguirá seguramente en los próximos años dándonos más alcances de todo lo que necesitamos los jóvenes a aprender o los viejos a aprender para seguir haciendo de este país un país de todos los peruanos. Muchas gracias. Permítanme, no sé cómo se oirá. Porque allá yo pienso que no llevo bien el tono, pero yo me he convencido de que no es el tono, sino son mis oídos, que ya fallan. Mala suerte la mía, porque creo que me ha tocado cualquier cantidad de locos que han venido y por las personalidades que han interventido. No que he escuchado nada en la aplaudida. Permítanme que en dos personas, en tres, simbolice a todos ustedes en el preámbulo de los títulos. El primer ministro que está acá, la segunda. La cachetón nomás. El primer ministro que está presentado por el cardenal. La política por Lourdes Forra. Esto nació de la nada, ¿verdad, Raúl? Un día se me presentó a la oficina y me dijo, he hecho una obra con mucha éxito. Yo me había tratado con él hacía seguramente años, y él se recordaba y yo no. De manera que para mí era un personaje que lógicamente tenía que tratar con cierto cuidado porque no tenía la figura completa a pesar de su volumen. Y yo me dijo, vea usted, porque nos hablamos todavía de usted. He tenido un éxito muy grande. Mediante un juego de preguntas y respuestas que he mantenido con Javier Pérez de Cuellas. Quiero dejarle el libro. Muchas gracias. Pero es que quisiera que usted me reemplazara a Javier en un diálogo como el que he tenido con él. Es que paso a paso. No sé de qué se trata. En verdad, me imagino que obtuvo un éxito completo porque tratando de temas internacionales, aquí ¿quién puede ser después? Nadie. De manera que dice, ah, ah, que la lectura me ilustro yo, pero recién con la lectura misma. En cambio, no puedo ser un crítico de una materia que no conozco. Insistió, yo me negué, pero si estoy insistiendo, no diré como una mula, no. lo gracioso del caso es que todos los enloques han venido para mí. Y de la obra, cuando la vean ustedes, porque parece que la editorial demoró su tiempo, cuando lean la obra verán que vale tanto lo que yo contesto como lo que él pregunta, porque además de Terco es curioso, es curioso, persistente, pero al mismo tiempo con ganas de ver si termina preguntando algo que no se le puede contestar porque uno lo ignora. Parece que tiene una satisfacción especial, un sabismo intelectual, que no se cae en un determinado momento y no le puede contestar la pregunta que él formula. Adiós, gracias, en esa escuela me crié que le pude contestar tranquilamente. La verdad, la verdad, yo no sé cuán satisfecho o cuán insatisfecho haya quedado como consecuencia de la obra. Lo que sí tengo que decir es que hemos tenido sesiones doce veces oficialmente, otras más para salvar situaciones de momento. Él venía preparado, y a veces leía sus preguntas, las leía antes de formularlas, y decía, ah, esta es más incisiva que la otra, en esta va a ver por dónde me coge. Adiós, gracias. Sus preguntas eran francas, directas, y para mí no ha costado trabajo mayor la respuesta. Quiero resaltar la obra que ha hecho, pero fundamentalmente, independientemente de las preguntas, a seleccionarle este panel de personalidades para comentar la obra que hemos publicado. La hemos publicado en condiciones muy especiales. Raúl se ha ocupado de un montón de cosas, no sé cuántas cosas fue de la publicación. Han faltado invitaciones. En fin, estaban muy bien hechas. A mí me sacaste nomás con una barba, que yo no tengo, pero que en fin se veía hasta los poros. También el representante de la editorial, la primera vez que hizo hacerme corrección, decía, cuidado, ese era el estilo. Mi respuesta fue mi estilo. Buffon, un gran filósofo francés, dijo una frase célebre. El estilo es el hombre. Si en vez de mi estilo mete el suyo, me reventé. Pero los estilistas, no en el campo de la peluca, sino los estilistas en el campo del estilo, son muy persistentes. Y de todos modos quieren poder suspender, porque si no, ha faltado algo. La técnica del estilo. A veces la técnica no vale, sino el sabor. Hay ideas en que uno lee y le gusta la lectura. La sintaxis, ¿cómo andará? Allá ella. La ortografía, sí, bien, tremendo. Pero, en general, lo que vale es lo que se termina escribiendo con la verdad y el estilo propio, porque simplemente se desliza. Yo soy un analfabeto, un analfabeto en la época actual. Yo no me he sentado nunca delante de una computadora. Manuscribo mis cosas. Y las corrijo diez veces. Debo ser muy méxico cuando tengo una secretaria que está por acá. Que la he tenido que volver a llamar para que me entendieran la letra, porque había cosas que no podía escribir. No con respecto a esta obra, sino a otras cosas. Los dolores se llaman Sufrida O. A los ochenta años, puso orden en mis papeles y me devolvió paz y tranquilidad frente a las secretarias jóvenes, movidas, inquietas, a sus trabajas. Ella contesta con los ojos. Más o menos se da a entender con severidad, pero culmina su trabajo a pesar de la edad que tiene. Yo tengo la ventaja de que me llevo diecisiete años. No, la pensión no tengo. Gracias. Mi trabajo, entonces, dejarlo forzado. Ha sido un trabajo muy intenso. Y cuando lean la obra, verán que la obra ha sido posible sola y exclusivamente por las preguntas que se hicieron. porque yo no agrego ni una línea a las respuestas que en ese momento le di para que fueran colocadas. Y él, a Dios gracias, no ha modificado una sola de las múltiples preguntas que me hizo. Finalmente, tenemos que agradecer algo. Estaba viendo la galería hay más gente que la daba por un otro más o menos que bueno. De manera que ha sido no un lleno con frecuencia. Pero que buena es la calidad de la gente que no hace. Eso paga más plata que todo. Cuando uno comienza a recorre con la vista y ve las caras conocidas, Julio, todavía no se adelgaza. El banco de reservas se va a estallar. Porque queda un presidente del banco de reservas. Yo sé que no se preocupó y siempre me preocupó. Gracias por venir. Igualito que el primer ministro y el presidente. al director de la biblioteca. No ha sido difícil ver a Carlos que la parte es persistente. Este es la verdad. Me dice que además a preparar ordenamos al distrito para que para que pueda ni punto y coma hay que poner. Cuando vosotros no escucharon he pensado hasta dónde conozco, hasta dónde sé, hasta dónde se aproximan a mí. y fuera de Raúl él fui apusido, él ha estado cincuenta mil veces. Porque una vez antes me agarraba del manso. Odenaste a Verón y que abre Verón ya. La verdad la cosa es que como recaso de las mujeres viejas tenían un rimete distinto y tres galones atrás que la temporada anterior pudiera salir y si pudiera la tenía cuando los a veces pensaran que era otro traje. Lo mismo ocurre por los discursos de uno. Cuando eras así la ponés acá y la se se hagan listo el potaje. Si hago la reflexión dándole cada uno su nombre que es lo que tengo aquí apuntado y no ningún discurso porque no los necesito de gracias los aplauso si los escucho. comenzaremos por orden de intervenciones carol muchas gracias por tu participación la obra no es mía solamente es una obra escrita por que me hace chorralía sí que has estado impertinente también que si nada ha salido ahora te agradezco y te agradezco en el orden que han intervenido Hugo Neira es un nombre de otro pensamiento diferente al mismo pero lo disfruté cuando se presentó un libro de Domingo García Verón en donde tuvo una intervención muy personal y muy firme yo no lo conocía lo conocía como hombre del otro terreno pero no sabía cómo era físicamente sabía que conmigo no tenía nada que hablar en común pero me admiró cuando revisé la biografía de Víctor Andrés que era quien se rendía homenaje a través de esa obra y la única pluma de hombres de otro pensamiento que elogió a Víctor Andrés por su interés por su vigor por su sentido pugnás honradamente pugnás por la riqueza de su pensamiento y por la firmeza de sus condiciones yo me había formado ya una opinión con respecto a Neira y Víctor Andrés de la UND y defendió su pensamiento en esa reunión por eso le tengo desde entonces el respeto y me gustó mucho la verdad que la es que la otra es que la es que la es que la es que la otra otra banda en el campo del pensamiento ha prorrogado la obra con gran sentido de humor con gran agudeza con gran precisión en realidad ya tenía un pensamiento comprometido desde antes porque desde Chile mandó su prólogo antes de que terminaran buena obra impaciente por escribir tenía que soltar él parece fuera así en tantas con carros con carros con carros enseguida vino Augusto Ferrero aquí donde lo ven Augusto es un hombre de un extraño talento multiplicado honra con sus palabras es un hombre artista escribiendo sobre música en cuestiones de arte de primera pero además nadador excelente hombre de piscina permanente hay que llamar la atención se mete siempre con una sobrina mía casada pero con más de 60 años haciendo siempre la misma pero su talento más grande lo puso al servicio de nuestra profesión de abogados ha editado tratado sobre derechos sucesorios uno de los más difíciles y complejos no sólo cuando se tiene que ejercitar sino también cuando se tiene que escribir es la obra más completa en la materia que se ha escrito en el Perú y cuidado que han intervenido notabilidades escribiendo sobre derechos de editar ocho ediciones yo me imagino que cuando ya está por agotarse uno ¿qué dicen los primeros? enseguida se está buscando cómo se vuelve otra edición ocho ediciones pero más importante que eso cada una de los ocho está prorrogada por una notabilidad en la materia y todos coinciden en el reloj en la fuerza de sus planteamientos en la claridad de sus expresiones en el talento evidente que evidencia en la materia que ha escrito felicitaciones a vos algunos dirán este se hizo el sordo para no agradecer lo que de él dijeron y ahora devuelve el ojo por el ojo haciendo una especie de ping pong no esta es de primera les ruego que realan si pueden y estar grabada su intervención porque realmente no la oí pero la que oí era escrita para hacer un agregado cuando me toque votar la segunda edición detrás de Hugo vino Augusto y detrás de Augusto vino Salomón a Salomón Lerner Guitis lo conocí en Ancon pero nunca le oí la palabra muchacho un poco retraído vivíamos de vecinos prácticamente en Playa Hermosa y me cruzaba con él tres veces a la semana tranquilamente que un frivolito todo ya les fui reconocido por todo un talento grande expresión principalmente de quien creo que ha sido más que su maestro un hombre al cual él ha acompañado tímite un hombre dissencial Isaac a veces pierdo la opción para mí agradecido El hombre de los hombres que más me ha impresionado, hundido de prena evidencia y práctica, con una capacidad de apostolado, de asistencia, de ayuda, de presencia en el rodor ajeno, es realmente sorprendente. Espero que cuando llegues a viejo, heredes esas virtudes que quien te ha dirigido, volver a tu pobre. Quiero una virtud, firme en una idea, sabe mantener la línea de conducta y cuando sientes que la tierra no está plana, ni la luz está limpia, se retira. No se mezcla con cualquier algo. Por eso, gracias por su atención. Por eso, gracias por su atención. Además, uno fue el caso de Hugo de Cela, abriñero... ¿No era un autor fotógrafo? ¿No era un autor fotógrafo? Abreño, ¿no? Se despierta propiedad. Lo he conocido hace una semana. Dejarle incorporarse ya a su trabajo en el servicio de las sociedades exteriores. Se ha comido el libro en pocos días. Si llegué a pescarla, porque se apartó del micro. Porque a la hora que uno se acaba, se apartaba el micro. Mal que viene y llega bien, lo fue noticia. Pero a la hora que uno se pega el micro, tranquilamente, opaca su propia voz. Y sobre todo, las inflexiones de su palabra. El libro está saliendo. ¿Ya votaron el edificio? Ya la haría son más muñete de uno que antes. Ya me ocuparé de eso. El encargo lo tiene el padre de la idea. Él me ha garantizado que si bien él se puede llevar 100 ejemplares, yo me voy a llevar 50. de manera que no han aprendido la lección. Este libro es en realidad un libro que contiene mis expresiones normales corrientes, conversando. Conversando. Conversando de una materia delicada, pero simultáneamente de una materia conocida. Y evitando lo posible, como con mucho acierto dice en su prólogo negra. ¿Por qué hay que ofender donde se puede decir lo mismo sin necesidad de ofender? La política es a base del coco de los futbolistas. Sentida cuando al estar desviando la pelota, el adversario coco le te crea una patada en los tobillos que casi lo inutiliza al jugador. La política es puro poco, puro patadito en los tobillos, a ver si tumbas al adversario antes de que el adversario siga respirando y tú seas el perdedor. No hay en realidad, más allá del sentido del humor, de la veracidad histórica y de la oportunidad con respecto a lo que se pregunta y se responde, lo que no hace un libro ágil, de lectura fácil, corrida, no fatiga. Miren que yo he tenido que leerla tres veces para poder corregir algunas cosas del estilo, pensando que me podían cambiar. En realidad, la afición del propietario de la idea es el verdadero autor, el que tuvo la idea y hace la pregunta, es el autor que está conduciendo la verdad, la obra, es el director de orquesta, yo soy la orquesta. Trata entonces de la vida real, no solemne, no hay nada. Cuando alguien se pone solemne escribiendo, no tiene venta. Seguro que no tiene venta. Entonces hay que ponerse a tono. Nuestra gente no lee y para que lean tiene que ser entretenido lo que lee. Se fatiga en la décima página. Y ve cómo corren las hojas. Un pleito de catedráticos. No sanguíralos, pero en fin, muy duro. Me tocó vivir, cuando estaba el segundo año y lejos. Uno de los catedráticos, tal neño. Tenía rivalidad con otro catedráticos, notable esos dos, pero más uno que el otro, también tal neño. Cero de provincianos, me imagino. Ahí lo más viejo. Pero tenía ganas de castigar a esta notabilidad, porque era más que el resto de los tanneños que se encontraban en ese momento en Lima, y sobre todo en actividad intelectual. El favorecido por la gente era bibliotecario, y además gran catedráticos. Y un día nos dijo a varios alumnos que estábamos consultándole bibliografía, por qué el profesor fulano decía tal cosa, y el mengrano decía tal otra. Y entonces, con toda tranquilidad, pero también con sus puntillas, nos dijo, sí, vean. Hay libros que llegan por canje. Yo mando los libros y me mandan libros. Hay otros que llegan por obsequio. Bienvenido. Hay otros que compramos. Pero todos los libros que van llegando, que son la última palabra, tienen un sitio especial acá, que es el favorito de casi todos los catedráticos. ¿Por qué no aciertan cuando comentan? Porque llegan apurados, poco antes de editar clase. Preguntan qué novedades hay en el libro. Se demuestran. Y veo con gran preocupación que lo primero que hacen es, leen el índice. Enseguida leen el prólogo y devuelven el libro. Ya lo leyeron. Porque entre el índice y el prólogo que lo comenta, está todo según ellos. Y entonces ya se sienten autorizados para citarlo en la cátedra y todos quedan impresionados al ver qué cantidad de libros digieren este catedrático. ¡Un maravilla! Se equivocan el 50% de los tipos mínimos y el resultado es este. Mandan a los chicos dando esta bibliografía en parte que no corresponde al tema que les ha señalado para tratar. De manera que en todos los libros es muy importante ver bien el índice y leer el prólogo. Pero también hay que hacerlo lo vital. Lea el libro para que se forme una opinión sobre él. Este libro es para ser leído. El prólogo ni siquiera tiene las materias. Yo no sé cómo lo ha hecho. Eso sí, ahí intervino ya directamente, Jaro. No hay que decir, ponle nombres. Y claro, los nombres llaman la atención. Nos ocupamos de Leguía. Pero Leguía no es el año 20. A Leguía se lo remonta tranquilamente en el diálogo cuando viene. a año 8, cuando fue la primera vez que llegó a la presidencia, hasta el año 12. Llegamos a gente como Benavides, o como Prado, o como Sánchez Cerro. Y resulta que ya en la conversación aparece que los tres intervienen en la caída de Bilingüe, el año 14. Sánchez Cerro pierde un dedo cuando estaban Prado, Benavides, Manuel Prado, Jorge Prado, Benavides y Sánchez Cerro, que era simplemente un oficial del ejército, rebelde. Le vuelan un dedo y entonces su apodo fue El Mocho. Tres hombres que aparecen en época distinta, en un momento distinto, a partir del año 30, hasta el 40. Copan la historia de esa década, pero sin embargo estuvieron juntos en el año 1914. Entonces, cuando uno ha leído la historia y conoce algo de ella, junta la vida real del político y del gobernante con los años en que ha tenido que actuar. Algunas son buenas y otras son pésimas. No está aquí en la noche. Hay algunos afeitos, cuidado. O sea, les puse hasta sentarte ahí. Alan fue un desastre en su primer gobierno. Pero hizo muy buen gobierno la segunda vez. Pero le duele cada vez que le remarcan al primer gobierno en que llegamos a una inflación realmente tan desorbitante que era señalada en todos los países de América como una desproporción ruinosa para cualquier país. Es que el niño estaba engreído en ese tiempo. Era el niño estrella, la maravilla, el gran orador, que el descubierto. Y casi nada había heredado el ator por encima de todos los caudillos. Doctor de Doya, embajador de Forza, doctor de Canseco, señores panelistas, distinguidos asistentes al ator. Lo primero que quiero es expresar mi agradecimiento por haberme invitado a comentar esta obra. Una obra que, por cierto, es particularmente valiosa, como bien lo han destacado mis colegas del planeta. Quiero entonces expresar mis felicitaciones a los que llamaré coautores de esta obra, al entrevistado y al entrevistador. Creo que ambos han hecho su tarea de manera excelente. Creo, además, que es importante destacar que la interacción entre ambos demuestra un diálogo extremadamente fluido, ameno, instructivo. Para decirlo en términos muy sencillos y muy concretos, escuchar al doctor Bedoya a través de sus palabras en este libro, permite aprender y permite aprender mucho sobre la historia política reciente de nuestro país. Esta es, en síntesis, una obra que tiene preguntas inteligentes, que tiene respuestas profundas y de diverso tipo, como lo han podido apreciar ya por los comentarios de los panelistas. Tiene anécdotas, tiene reflexiones, tiene pensamientos, tiene comentarios. Hay, en suma, una enorme, enorme riqueza de pensamiento. Y esa riqueza de pensamiento se transmite al lector. El lector queda, entonces, enriquecido con esta perspectiva personal, que es una perspectiva analítica, que es una perspectiva informativa y que relata momentos muy trascendentes de nuestra historia reciente. El libro consigue algo que no es fácil. Consigue, desde mi punto de vista, por lo menos, hacer vivir al lector de manera muy privilegiada los principales acontecimientos de la vida política del Perú en los últimos ochenta o noventa años. Uno se siente, al transcurrir el libro, un espectador privilegiado de los acontecimientos. Pues es evidente que los cuenta alguien que los vivió y que, en muchos casos, fue protagonista y estuvo en el centro de los acontecimientos. Creo que la generosidad del doctor Bedoya, al compartir esas vivencias, está lo que vale la pena resaltar, porque nos da una perspectiva única que ahora está, a través del libro, a disposición de todos. ...al líder histórico que fundó el Partido Popular Cristiano, porque estos serían méritos de más para su reconocimiento. Sin embargo, estoy seguro que todos me acompañan si sostengo que el homenaje se rinde especialmente al hombre, que ha consagrado su vida en el tenaz esfuerzo a organizar el pensamiento que inspira su actual personal y a una institución partidaria capaz de descenderlo. Hablar de don Lucho Bedoya no es fácil, y menos para mí, porque no tengo el honor de poder decir que fue su discípulo, pero, en todo caso, podría decir que sí aprendí mucho de él a la distancia. Y no es fácil, por cuanto a las palabras, no alcanza para repetir a un ser humano que ha dado tanto por su familia, su patria y su partido. Rendimos homenaje a uno de los peruanos del siglo XX, que ha contribuido con singular empeño al desafío, aún lamentablemente inconcluso, de hacer de la política una actividad predecible en función de las ideas y no a la aventura personalista que tanto nos ha hecho daño a la política. Y él merece afirmar que el reconocimiento que hoy se le brinda es porque tiene un bien ganado... ¡Suscríbete al canal!